Bienvenidos amigos a otra semana más juntos aquí en Cuentos Humanos. Yo soy Gabriel y pues bueno, el día de hoy, ya que nos encontramos en un día muy especial como hoy es el Día del Padre y además estamos en un momento futbolero, estamos en la Copa América, en la Eurocopa, así que pues nada, me parece perfecto presentarles un autor que me gusta mucho, Eduardo Sacheri, un autor argentino de novela y cuento reconocido y que la verdad a mí me gusta mucho y además creo que la iniciativa nuestra de Cuentos Humanos pues en parte es gracias a él porque de él aprendí mucho y él también es su cuenta de Instagram, domingo a domingo lee un cuentito o algo que le agrada y creo que es ese sentido de compartir los gustos literarios que aprendí de él y que le estoy totalmente agradecido. Así que una parte de Cuentos Humanos pues tiene un poco de Eduardo Sacheri. Así que el día de hoy le elegí un cuento muy bonito que se llama Verón en una foto. Este cuento se encuentra en el libro El Fútbol de la Mano, que no lo tengo en físico, pero tengo un par de libros de él y pues generalmente Eduardo Sacheri pues publica en la editorial Alfaguara. Así que pues 100% recomendado Eduardo Sacheri, espero lo lean y lo disfruten como yo. Y pues sin más, a los que les gusta el fútbol y a los que van a celebrar muy bien con sus padres pues Verón en una foto. Las cosas suceden separadas, pero a veces se juntan o seremos nosotros los seres humanos los que les asignamos significados a las cosas y al hacerlo las vinculamos, las unimos. Y sucesos que nacen cada cual por su lado terminan unidos, ¿qué es lo que los une y por qué? Les doy un ejemplo de cosas que nacen separadas. Un día de 1970, Juan Ramón Verón mete un gol en un clásico estudiante gimnasia. Otro día de 1972, la revista El Gráfico publica una foto. Otro día de 2006, un tipo cuelga un cuadro en una pared. Tres meses después, el mismo tipo sentado, solo, en un departamento casi vacío, espera un milagro. Y el milagro es que todas esas cosas se conjuguen y adquieran un sentido. Un sentido para la vida de ese hombre que espera. Volvamos al principio. El 27 de septiembre de 1970, estudiantes de gimnasia y esgrima de La Plata juegan un intersonal por la cuarta fecha del torneo nacional. Lo gana estudiantes 4 a 1 con 4 goles de Juan Ramón, la bruja Verón. Unos días después, El Gráfico publica una fotografía del partido. En primer plano, Verón inicia la carrera y el grito de festejo. A sus espaldas, y también a las espaldas de nosotros que miramos, un Hugo Orlando Gatti, de indumentaria clara, ya se vencido. Un poco más atrás, un jugador de gimnasia, disculpen mi ignorancia de su nombre, observa la escena con las manos en la cintura, en el gesto de quien acaba de recibir un gol. No sé si sucede en todos los deportes, pero en el fútbol, las manos en la cintura, es del modo digno y sereno de aguantar un gol del rival. Menos decoroso, pero aceptable, es encorvarse, apoyar los codos en los muslos y agarrarse la cabeza. Más bochornoso, en cambio, es increpar a los compañeros con gestos y con gritos, mandándolos en cana delante de miles de personas. Pero no es el caso. Este defensor aguanta así, con las manos en la cintura, a lo que lo peor haya pasado. Pero no quiero irme del tema... El tema es la foto. O más bien, el segundísimo plano de la foto. Allí, en el fondo, cientos de hinchas de estudiantes danzan los brazos y abren la boca vociferando el gol de Verón. El protagonista de la historia tiene, en 1970, 12 años. Y ha ido a la cancha con su padre. Cuando esa revista, el gráfico, cae en sus manos, se busca en el fondo. Le encantaría verse ahí, con su padre, gritando, inmortalizados los dos en las páginas de la revista que compran cada vez que pueden. Pero lo guarda una desilusión. Cuestiones de encuadre o de espacio. Lo cierto es que la foto no los muestra, ni a su padre ni a él. Están sus vecinos de la tribuna, pero el marco de la foto los deja afuera, a su padre y a él. Y los años pasan, como siempre hacen los años. Son más de 30 los años que pasan. Ese chico que se buscó inútilmente en la foto de Verón, acaba de separarse de su mujer. Como para casi todos los padres, separarse de su mujer es también separarse un poco de los hijos. De su hija, en este caso. Por supuesto que la verá todo lo que pueda. La acompañará todo lo que la vive y le deja acompañarla. Pero después, pero desde lejos. No desde todas las noches y todas las mañanas, como es que los padres nos gusta acompañar a los hijos. A muchos padres, por lo menos. El protagonista de esta historia, el chico de 1970, es de este tipo de padre. De los que quieren estar. Y separarse le va a complicar. Le va a reducir el estar. Y por eso se siente triste y derrotado. No se sentirá así para siempre, pero así se siente mientras busca dónde vivir. Mientras alquiló un departamento en la zona del botánico. Mientras piensa cómo ocupar tantas paredes vacías. El chico de 1970, convertido en el hombre del 2006. Construye unas cuantas bibliotecas con listones de madera. Porque tiene muchos libros consigo. Muchos libros y muchas revistas. Por las noches, para matar esas horas de soledad. Esa tristeza de departamento vacío en la zona del botánico. Abre las cajas de la mudanza y ordena los libros. Y cuando termina con los libros, empieza a ordenar las revistas. Algunas las tiene desde que era chico. Muchas las compró después, en grandes paquetes en el parque Rivadavia. Por curiosidad, por prolongar un poco el acto de ordenarlas y llenar mejor la noche. Y porque muchas de las revistas no las leyó nunca. Las ojea antes de apilarlas en el estante de madera nueva. Y ahí, de repente, aparece la foto de Verón. A veces las cosas regresan como fueron. A veces no. Regresan ligeramente modificadas. Este es el caso de la foto. No es el mismo número del gráfico que el hombre leyó cuando era chico. Es otro número de la revista. Un par de años posterior. Pero la foto es la misma. O casi. Verón sigue gritando el gole e iniciando su carrera. Gatti sigue derrumbado en el pasto. El defensor sigue resignado con las manos en la cintura. Pero algo ha cambiado. Porque el espacio que tenía el diagramador en este otro número de la revista era mayor y los márgenes de la foto son más amplios. 36 años después, el chico repite el gesto de buscarse. Pasa el dedo por la foto, adivinando por detrás del grano desvaído de la imagen. Y de repente se encuentra, en el ángulo superior derecho de la foto, ahí está él, 36 años antes, con un buzo oscuro encima de una remera clara, con la boca muy abierta. Y un par de escalones más abajo está el señor de frente ancha que fue su padre. Extraño modo de retornar el de ese hombre que ha muerto no hace mucho. El epígrafe de la foto habla de milagros. De los milagros de Verón habla del epígrafe. Y el hombre que muchos años después mira la foto, llora. Llora con la imagen de su padre y de él. Llora por la casualidad improbable de la segunda oportunidad, de esa repetición levemente diferente de la foto que ahora los incluye a él y a su padre. Llora por lo que ha perdido mientras observa la foto que rememora una tarde de victoria. Y llora tal vez por todas las veces en las que le ha tocado perder. Uno nunca llora por una sola cosa, cada vez que llora. Esta columna podría terminar acá, con este hombre sentado en el piso de un departamento semivacío de la zona del botánico, que llora y mientras llora se limpia y mientras se limpia se cura algunas heridas. Pero no termina, porque a veces en la vida las cosas tienden a juntarse y eso es lo que vamos a llamar milagros. Al día siguiente el hombre amplía la foto y la lleva en marcar. Después cuelga en el cuadro en una pared de living. Mientras aleja un poco para observar si el cuadro quedó derecho, el tipo piensa que esos no son los días demasiado felices. No solo por las cosas que le están pasando, tampoco lo son para estudiantes de la plata. El Cholo Simeone es el director técnico y Juan Sebastián Verón acaba de volver de Europa a jugar en el pincha. Y después de un comienzo prometedor con tres victorias, las cosas han empezado a torcerse. Derrota con Belgrano, derrota con Boca, empate con Banfield, derrota con Central. Un punto de doce y las dudas y los ceños fruncidos. Por supuesto que una cosa son los dolores de la vida y otra los dolores del fútbol. Pero cuando se juntan duelen más que la suma de sus partes. Antes de que comience el siguiente partido el hombre se acerca al cuadro y besa la foto. Y estudiantes le gana independiente con goles de Calderón y Alayes. Con el pitazo final el hombre se levanta de su sillón, va hacia la pared y vuelve a besar la foto como dando las gracias o como diciendo hasta la próxima. Acaba de nacerle una esperanza. Y en las fechas siguientes estudiantes le gana a San Lorenzo, a Lanús y a Gimnasia. Después le gana a Godoy Cruz, a Chicago y a Vélez. Y siguen los besos en la foto en la que Juan Ramón Verón y ese padre y ese pibe festejan el gol con toda la boca. Y vienen tres victorias más contra River, Newells y Racing. Y de repente faltan dos fechas y están a cuatro puntos de Boca, que es el puntero. Como esta historia tiene su épica y la épica se nutre de las malas. En la fecha 18 todo parece irse al mismísimo demonio. Porque en la paternal el pinche apenas empata con argentinos. Pero Boca, ese mismo día, pierde con Belgrano y deja abierta una chance. Tres puntos de distancia con tres en juego. Y en la última el pinche le gana a Arsenal y Boca pierde con Lanús. Y el 13 de diciembre de 2006 se juegan el desempate. Y por supuesto, antes de sentarse enfrente del televisor, en ese departamento alquilado en la zona del Botánico, el hombre besa la foto en la que grita con Verón y con su padre. Y el pinche arranca perdiendo, hasta que lo empata Sosa y lo da vuelta Pavone. Y Estudiantes de la Plata, después de 23 años, es otra vez campeón del fútbol argentino. ¿Existen los milagros? ¿O somos las personas a fuerza de ingenua credulidad quienes los construimos? No somos una respuesta, no tengo una respuesta concluyente. Pero me gusta pensar en la imagen de ese hombre que, después de ver a su equipo por fin salir otra vez campeón, se incorpora, se seca las lágrimas, sonríe, descuelga una foto de la pared y le pega un intenso, un prolongado, un gigantesco abrazo de gol. Pues bueno amigos, espero les haya gustado mucho y hayan disfrutado el cuento, tanto como yo. Y pues nada, sin más, un abrazo grande, nos vemos el siguiente domingo y chao.